Bueno, pues un periodista que se ha inventado unas cifras, unas reuniones y unos pactos que son totalmente falsos, pero nosotros ya también los consideramos como inadmisibles. En política no vale todo. Nosotros nunca vamos a pactar con la ultraderecha, el Partido Socialista nunca va a pactar con Vox y el que me conoce sabe que yo nunca hablaría con Vox. Pero nosotros hemos ido más allá. Nosotros tenemos que parar. Estas fake news que se producen y en Linares hay muchísimas. A mí me han acusado de paralizar el campo de fútbol, de incluso tener la decisión de qué empresa iban a hacer unos trabajos u otros. Y nosotros ya hemos tomado la determinación de poner esto en manos de nuestros servicios jurídicos, desde Ferrar, perdón, desde la sede del PSOE a nivel estatal, o he pasado un burofax que se le ha mandado a este periodista y a esta cadena de televisión para que desmientan en el mismo horario y en el mismo formato que mintieron, porque dieron hasta datos falsos, para que les saliesen las cuentas, nos dieron hasta un concejal más, para que once del PSOE y dos de Vox pudiesen hacer un pacto de gobierno que no se va a producir. Yo anticipo que nunca se va a producir un pacto de gobierno entre Vox y el PSOE ni en Linares ni en ningún sitio. Pero si no desmienten esa afirmación, el siguiente paso va a ser una querella por injurias contra este periodista y, sobre todo, contra esta cadena que todo el mundo sabe que no suele ser muy objetiva con el Partido Socialista. Gracias. 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 Gracias.